Hola a todos, yo soy Jen y esto es La Bien Rouge Hoy vengo a hablar de otro perfume de la casa de Jen Artez Hace varios meses, creo que ese fue mi primer video Publiqué una reseña sobre Boom Candy Land Que dicen que es el dupe de bombón de Víctor & Rolf Reitero, yo no tengo bombón de Víctor & Rolf Pero dicen que es un dupe, así que bueno Muchas de las personas que han hecho la comparativa de los dos perfumes lo afirman Y en esta oportunidad vengo a reseñar de la línea Boom de Jen Artez Boom Vanille Sapun de Amor Esta fue una compra que realicé en el mes de Diciembre La verdad me costó muy barato, creo que fueron 12 dólares Igual el Boom Candy Land Bueno, como pueden ver el empaque es bastante sencillo Yo le corté la parte de arriba del celuán Vamos a abrir Aquí trae las indicaciones básicas de cómo abrir la caja y demás Aquí está la botellita, súper sencillita Vamos a echar a un lado esto Es igualita a la de Boom Candy Land Lo único que cambia es que esta es roja Y la otra es moradita Y esto es como color rosita Y obviamente el nombre En concentración o de parfum 100ml Como pueden ver ya le he dado rápido y furioso Porque es un perfume bastante llevadero Sin embargo, debo acotar que el perfume como tal no cubrió mis expectativas Porque yo me esperaba que esto fuese un poquito más cercano a Fantasy de Britney Spears Porque así lo reseñaron muchas personas en Fragantic Y bueno, no se deja llevar por los comentarios que dejan allí Que son muy acertados y otros no tanto Sin embargo, esa es la opinión personal de cada quien Y su percepción respecto al perfume A nivel olfativo A nivel de imagen De lo que proyecta el perfume como tal Entonces, bueno A veces nos dejamos llevar por eso Y lo compré pensando en eso Pero la verdad que a mí no me parece que se Asemeje a Fantasy de Britney Spears Todo lo contrario Aquí lo que predomina es la manzana Me hace recordar una manzana caramelada Así lo huelo yo Según Fragantic Esto tiene la salida naranja En el corazón tiene praliné y manzana roja Y en el fondo Tiene vainilla y almizcle Realmente yo no le siento ni la naranja Ni la vainilla Ni el almizcle Ni tampoco el praliné De repente el praliné es lo que le da el dulzor Y me hace pensar en una manzana caramelada No lo sé Pero es así De que me gusta Me gusta Pero si me preguntan ¿Cuál escogería? ¿El Boom Candy Land o este? Me quedo 10 veces más con el Boom Candy Land Me parece que es mucho más delicado Y tiene más transiciones que este Este es muy lineal Sin embargo Lo considero muy bueno para el diario No es nada estorboso No tiene una estela amplia La duración Esto dura como unas 3 horas Pero es que es un perfume muy económico Y lo pueden mezclar con otros perfumes De hecho Este perfume Yo lo mezclé hace días Con un Body Mist De Victoria's Secret Que pronto voy a hacer la reseña Que se llama Bear Vanilla Noir Que tiene pera Y vainilla Y es como una pera caramelada De verdad Fusionó bastante bien con este A pesar de que este no tiene pera Pero si tiene vainilla Y se complementó bastante bien Lo recomiendo Es un perfume bastante juvenil Es dulce Pero no atosiga De hecho Los que tengo de ella en Arte Que son el Boom Candy Land y este Me parecen muy llevaderos Muy económicos Y para diario Podría ser tranquilamente un perfume Que podrías llevar En la mañana En la tarde No lo veo como un perfume Para ocasiones especiales Sin embargo Eso es cuestión de cada quien Es económico Y por ser económico Pues te puedes echar bastante Miren Yo lo compré en diciembre Y me he echado A pesar de que No es Mi favorito Porque ya lo dije Boom Candy Land Se robó mi corazón Este me gusta bastante Si te gustan Las fragancias dulces Con aroma Gourmand Definitivamente Esto te va a gustar Si te gusta la manzana Si te gusta Esa nota de vainilla Si te gusta el praligné Definitivamente Esto te va a gustar Pero insisto Para mi Esto huele a Una manzana Acaramelada Así Simple Desde el principio Hasta el final Lo recomiendo bastante Y puede ser una buena opción Para regalar A una chica joven Aunque los perfumes No tienen edad Pero Siento que es bastante Juvenil Y bueno Hasta aquí la reseña Del día de hoy Si gustan Pueden comentar A ver Si de repente Han tenido este perfume Que experiencia Han tenido con el Que tal les ha ido Si les gusta Si no les gusta Y bueno Nos vemos en el próximo video Chao 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 Gracias.